Estoy grabando ya. Ah, de todo alrededor. Ese era el trozo de pene, lo voy a explicar, ¿no? Sí. La funda, vamos. El prepucio. Esto es un lazo de acero, lo que llevaba alrededor, ¿verdad? Sí, todo alrededor, el pobre. Pobrecito. Ay, qué pena me he hecho. ¿Cómo no va a estar asustada la viatura? Pues a la venga, la vamos a operar.